Hola mis furries y no furries sean bienvenidos a este nuevo vídeo de Pokémon mundo misterioso exploradores del cielo, siempre casi digo de tiempo, estamos aquí donde nos quedamos la última vez que se supone que era la pseudo despedida de Duxnoir pero nos chupó con él al futuro, vamos a ponerle que si quiero guardar la partida, que no la ha picado, capítulo 14 viaje al futuro, exacto nos hemos ido al futuro, ay donde estoy, me han arrastrado, No puedo volver a perder la conciencia, pero la perdimos Llegamos al mundo que está en tinieblas Ok Donde el tiempo está detenido Siento haberte hecho esperar poderoso diarga, aunque me he encontrado con más problemas de los esperados, he cumplido la misión, la captura ha sido un éxito Entiendo, comprendo lo que debemos hacer ahora, aquellos que buscan alterar el curso de la historia deben ser eliminados, me haré cargo de ello indirectamente Entiendo, como desee, ahora me retiro ¿Qué? Oye, Absol, despierta Absol Estamos encerrados ¿Dónde? Te has despertado ¿En donde estamos? Creo que estamos en una prisión ¿Una prisión? Me he despertado hace poco, así que no estoy muy segura de lo que pasa He intentado abrir la reja, pero está cerrada con llave No parece haber ninguna otra salida Creo que nos han encerrado Ay ¿Qué está pasando aquí? ¿Nos han encerrado? Yo tampoco entiendo lo que pasa, pero deberíamos investigar O vaya No Andy No Lo fuerte del equipo se ha quedado Comprobo la reja, pero no se abrió Es inútil Tal y como dijo Kitty03, la reja está cerrada acá al encanto Desde luego parece que nos han encerrado ¿Cómo hemos acabado aquí? Creo recordar que Duxney nos agarró, luego nos arrastró la mujer ¿Dimensional? ¿Qué? Un momento Entonces ahora estamos... ¿Estamos en... ¿El futuro? Pero eso es... No me lo puedo creer ¿En serio estamos en el futuro? ¿Qué hacemos aquí? Ay, pero... Esta sala está construida de una forma que nunca había visto Viendo este lugar y ahora que me paro a pensarlo Puede que esto sí sea... El futuro ¡Ah! Absol ¿De verdad hemos acabado en el futuro? Que sí, pesada ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si realmente ese lugar es el futuro ¿Cómo vamos a volver a nuestro mundo? Oh, se abrió toda la puerta Sublice Se han despertado Qué oportuno Estupendo No tardaremos mucho ¿No tardaréis? ¿En qué? ¿En hacer qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Me han venido los ojos! No veo nada Vení con vosotros ¡Ay! ¡No empujes! ¡Ay! Con esta venda es imposible saber a dónde nos llevan ¿A dónde vamos? Aquí estamos Aquí estamos ¿Qué lugar es este? Deben de haber metado No puedo moverme ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¡Oye! ¡Kitty! Me alegro de verte ¿Estás bien, verdad? ¡Ja! No tenéis ni idea de lo que va a suceder Supongo que... nos puede dejar indiferentes ¿Qué? Es Abudino de ahí ¡Crobile! No tenéis ni la menor idea de lo que están haciendo aquí, ¿verdad? ¡Pues no! Nos han sacado a la palestra porque quieren librarse de nosotros ¿Qué? ¿Librarse de nosotros? ¡Espera un momento! Entiendo que quieran vengarse de ti, Grobile ¿Pero qué hacemos aquí los tres? ¿Qué les hemos hecho? ¡Ja! ¿A mí qué me cuentas? Sin duda les habéis provocado por algo ¿Qué? ¡No hemos hecho nada malo! ¿No crees que somos como tú? Como si a mí me importara lo que decís Estáis perdiendo valiosos segundos ¿Será mejor que abrieses bien los ojos? Ahí vienen ¿Estamos atrapados todos? Hmm... ¡Ah! ¿Quiénes son? Son los carceleros que se encargan de hacer el trabajo sucio en este sitio Y resulta que también son los sicarios de Duxnoir ¿Qué? ¿Sicarios del gran Duxnoir? ¡Mira! ¡Es Duxnoir! Poderosos Duxnoir ¿Los tres están atados? ¡Estupendo! ¡Duxnoir! ¡Soy yo, Kitty! Muy bien, Sabolai Tenemos que librarnos de estos tres ¿Qué? No les prestéis atención Podéis prepararos ¡Jejejejeje! Un momento Duxnoir ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo cosas? ¿Por qué estás haciendo? No me agasteis saliva Y bajad la voz No habléis muy alto Si no... No nos oirán ¿Qué? ¿Cómo que no hablé muy alto? Escuchadme Si quieres salir de vida de aquí Necesito vuestra plena cooperación ¿Qué? ¡Ayudarte a ti, Grover! No hay tiempo para pensar ¿Os preferís quedar en sus manos? Pues... Oye, oye tú ¿Mmm? Dime ¿Qué puedes hacer con este movimiento? En este momento ¿Qué? ¿Qué puedo hacer? Si me lo preguntas Así por las buenas Mmm... ¿Qué puedo hacer? ¿Un movimiento? ¿Un movimiento? Podría funcionar Pero no... No serviría de nada Estamos saltados así que no podemos movernos Eh... Atacar Sí, eso es Creo que podría funcionar Si vas a con un ataque normal Yo también puedo intentarlo Estupendo ¿Estamos listos para empezar? Muy bien No os des... Disteis ni un instante No le perdéis la vista hasta el final Sobre todo ese Grover Jejejeje ¡Comenzad! ¡Ya! Jejejeje ¡Ahí vienen! Escuchad con atención Los Sublight usan las garras para atacar ¡Ay! ¡Se me están poniendo los pelos de punta! Y eso... Podría abrirnos una vía de escape Los Sublight entrarán en un frenesí de golpes furia Esa será nuestra oportunidad Si alguno de sus golpes alcanzase las cuerdas que nos atan ¡Ya entiendo! ¡Las cuerdas podrían soltarse! Exactamente Y si eso ocurre lanzar un ataque y después salir corriendo ¡Pero! ¿Qué pasa si los golpes furia no cortan las cuerdas? ¿Y qué pasa si... ¿Qué pasa si los Sublight usan los golpes furia en absoluto? Si es así no quiero ni pensarlo ¡Ah! Intentado aguantar Espera el momento adecuado ¡Si siguen así! Estaremos por el combate antes de tener ninguna oportunidad ¿Eh? Se ha roto la cuerda ¡Ahora! ¡Atacad! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Qué es esto? Ahí tenéis ¡Ah! ¡No veo nada! No perdáis la calma Solo es una luminosfera El efecto no durará mucho ¡Maldición! Ese Grobile se ha escapado aprovechando el destello de la luminosfera No se saldrá con la suya ¡Venid! ¡Jejejejeje! ¡Oh dios mío! ¡Duxnoir es el malo! ¡Oh my god! ¡Lol! ¡Puah! ¡Tengo tierra en la boca! Estamos... ¡Estamos a salvo! Así que Grobile sabe usar a excavar Conoce muchos movimientos Hemos escapado por los pelos Pero aún así Aún no hemos salido de esta Movámonos de aquí cuanto antes ... ... ... Ok Hmm... Vamos a continuar un poquito más Estoy un poquito enganchado En plan de... ¡Dios mío! ¡Vamos por aquí! ¡Tenemos que correr sin parar hasta la salida! ¡Vamos más rápido apresurados! ¡No puedo ir más rápido! ¡Deja de darme órdenes! ¡Oye Grobile! ¿Qué? ¿Esto es... ¿Esto es el futuro? ¿Esto es el futuro? Así es... Vaya que es hagas... O sea que sí lo es... Y vamos... ¿Vamos a poder regresar a nuestro mundo? ¿Quién sabe? De momento tenemos que salir de aquí Si nos atrapan volver a casa será lo que menos te importe ¡Corred más rápido! ¡No puedo! ¡Estoy agotada! ¡Ya casi estamos! ¡Mira! ¡La salida está ahí mismo! ¡Lo logramos! ¡Estamos en el exterior! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es esto? El mundo se ha detenido ¿Este es? ¿Nuestro mundo? ¿Así es en el futuro? ¡Esas piedras están flotando! ¡Ese lugar es muy extraño y está horriblemente oscuro! ¡Ni siquiera sopla el viento! ¡Es como si! ¡Todo el movimiento! ¡Como si todo se hubiera detenido! ¡Exactamente! ¿Qué? ¡Jejejejeje! ¡Ah! ¡Oigo venir esos ápoles! ¡Tenemos que seguir corriendo! ¡Oh dios mío! ¡Oye Grobile! ¡Estoy rendida! No hay tiempo para descansar Si nos cogen... Si nos cogen estamos acabados Hay que seguir como sea Para ti es fácil de decir No puedo Tengo que descansar De acuerdo Aquí hay un hueco en la roca Dentro no nos verán Descansemos un instante ¡Espera un momento! Al escapar de ahí cooperamos contigo Porque no había más remedio Pero nunca te prometimos que íbamos contigo después Eres un Pokémon perverso No pienso confiar en ti ¿Kitty? Vaya Así que yo soy el malo Y ese Duxnoir es el bueno ¿No? Entonces ¿Cómo explicas el comportamiento del Duxnoir ahí adentro? No solo iban a por mi Que yo sepa también nos atacaron No... Pero... Eso no significa que pueda... Que deba confiar en ti Grovail Veo que ganarse tu confianza no estaría fácil Quería que tener aliados sería de ayuda Pero no tiene sentido continuar juntos si no hay confianza entre nosotros Tendremos que separarnos Ya no pienso detenerme Y os recomendaría que no perdáis tiempo aquí Buena suerte Espera un momento Aunque quieras salir de aquí no es posible Será muy oscuro, es difícil ver el camino En vez de seguir avanzando ¿Por qué no esperar a que se haga de día? ¿No será mejor a que salga el sol? Eso no es posible Podría decir esto pero aquí nunca amanece ¿Cómo dices? Este mundo, vuestro futuro Es un mundo de oscuridad permanente El sol nunca sale Así que la mañana nunca llega La oscuridad es perpetua ¿Por qué? Porque el planeta está paralizado ¿El planeta está paralizado? La parálisis del planeta La parálisis del planeta es verdad ahora que recuerdo Los duendes describió la parálisis del planeta Pues nada más y nada menos Que causar la parálisis del planeta ¿Cama? ¿La parálisis del planeta? Así es Si un planeta queda paralizado Cesa todo un movimiento sobre su superficie Al retirar un engranaje del tiempo El flujo temporal se para en esa zona Cuantos más engranajes se quitan Mayor es el área donde se detiene el tiempo Al final se alcanza un punto en que el tiempo se detiene en todo el planeta En la última fase del proceso El sol planeta alcanza la parálisis total Si el planeta se paraliza ¿Qué es lo que pasaría? Si el planeta se queda totalmente paralizado El viento no soplaría El sol jamás saldría La primavera y el verano jamás llegarían Sería un mundo de perpetua oscuridad No sería exagerado decir que el mundo acabaría en ruinas La parálisis del planeta La parálisis del planeta Realmente este sitio es tal y como lo describió Duxdoy Pero aún así No acabo de entender por qué el planeta se acaba de paralizar en el futuro Eres libre de querer rechazar lo que estoy contando De cualquier modo sugiero que salgáis de aquí lo antes posible Yo me marcho No dejéis que escojan esos Apple Eyes ¡Ay, Absol! Ya no sé qué creer ¿No se suponía que la parálisis se prendió Sería la consecuencia del robo de los engranajes del tiempo? Por eso todos intentamos evitar que Grover los robase Hicimos lo que se suponía que teníamos que hacer, ¿no? O si los demás iban a devolver cada engranaje tiempo a su lugar Esto tendría que haber evitado la parálisis del planeta Pero a pesar de todos nuestros esfuerzos ¿Por qué el planeta ha acabado paralizándose? ¿Ese es nuestro futuro? ¡Ah! Ya no sé ni qué creer ni a quién Jejeje ¡Ah, los Abolai! No podemos quedarnos aquí, solo hay que seguir pintando Ok, la cosigna Vamos a depositar cosas que no me sirvan como los cofres Semia Teleport Vamos a dejar esto Esto Vamos a guardar la partida Y en caso de que perdamos, pues patata No, de hecho vamos a depositar más cosas A ver, tengo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! Listo Vamos a volver a guardar de nuevo Porque sé especialito Y ahora entremos ¡¿Todo listo, Apson? Ya estoy. ¡Estupendo! ¡Adelante! Cueva abismo parte 1. Dios, odio el estado de mareo. Cortaviento. Sigo sin saber exactamente para qué es cortaviento. ¡Ay, un bicho de estos tíos! ¿Cómo puedes aguantar bastante bien el ascuas, feo? Muy bien, ya murió. A ver, tú no vas a aguantar el ascuas ni de broma. Lo sabía. A ver, salen groupings, Skarmorys. Ok. Tú vas a ser cuchillada directamente. Porque veo que tienes más defensa especial que defensa física. No, no me fastidies con esto. ¿Cómo que Dito usó transformación? O sea, what the fuck. Tengamos cuidado con esa cosa. Dios, aquí hay demasiadas trampas. ¡Op! Sí, Dito. Tú usas transformación todo lo que quieras, pero déjame seguir. Dios, qué creepy se ve todo esto. Magnamite. Me encanta que hay un Skarmory viéndonos desde la distancia. No nos sigas, feo. Supongo que como es el futuro, no hay J-Tense. Es lo que quiero pensar yo. Planta 4. Bueno, sí hay. Paz mental. Que la verdad no sé qué me va a servir la paz mental, pero bueno. Al menos me están poniendo las escaleras muy cerca. Demasiada cerca. Pasamos en la del piso 6. Las cosas se pueden poner complicadas si no... No pensamos estratégicamente el punto siguiente donde tenemos que ir avanzando. Oh no, Kitty. Tú no te puedes enfrentar a esta cosa. Kitty, en vez de darme refuerzo... Oh no. No, no me vas a copiar mis aumentadas de ataque y ataque especial, cosa fea. Pero aquí no hay nada. Eso de refuerzo es bastante bueno, pero... En estos puntos no me gusta que lo uses Kitty. Bueno, así me vas a poder ayudar a vencer esa cosa fea. Gracias. Ah, acá están las escaleras. Planta número 7. Oh, un Drifling. ¿What the fuck? ¿Desde cuándo los Driflings si les pegas? Si un Pokémon come una semilla e ira, su ataque y ataque especial suben al nivel máximo. Mmm, eso es bastante curioso por si hay un jefe. ¿Por qué los Driflons explotan? O sea, ¿qué? Un Driflo me explotó en toda la cara. Me dijo... Puse explotó. Y explotó. Dios, ¿por qué hay tantas alas por acá? Y luego ninguna tiene la salida. Que es lo más triste de todo. Ahora va a ser la última habitación que vayamos. Lo estoy viendo venir. ¡No! ¡Deja de usar refuerzo, Kitty! Eso no sirve ahorita. ¡Ah! Dios mío, ¿por qué hay tantos feos por acá? Gracias, Kitty. Al menos, Kitty sirvió de algo. Oye, no, no. No me vengas volando, Driflon. Drifling. Ay, Kitty sufrió bastante daño. Al menos ya no se le activa furia. O sea, digo... No furia, sino la técnica hasta de escape. Fuga. ¿Por qué hay tanto bicho feo acá? Uy, le quemé. Vamos, Kitty. Yo le pegaré a la nada mientras tanto. Kitty, deja de darme refuerzo a mí. Y pégale a Lonitz. Gracias por pegarle a Lonitz. ¡Oh, la escalera! ¡Mira, Absol! Eso de ir a la salida, vamos a comprobarlo. Bueno, al menos he salido sin morir ni una sola vez. ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Hemos logrado dejar atrás a esos sapulines? ¡Ah! Debemos descansar un rato. ¡Vaya, mira! ¡Ahí hay agua! ¿Qué? ¿Qué? Una cascada, el agua no fluye. El agua se quedó suspendida en el aire. Y se resulta que Grovay tiene razón. ¿Se ha tenido tiempo en el futuro? ¿Por qué no se ha traído aquí a Dox Noid? El Gran Dox Noid nos había tratado tan bien. Ya no sé qué creer. Si hubiera alguna forma de averiguar la verdad. ¡Ah, ya sé! De una manera descubrí la verdad, Absol. ¿Cuál? ¡Tu percepción de Cronos! Utiliza la percepción de Cronos, Absol. Toca el agua paralizada. Quién sabe, puede que veas algo. Ah, entiendo. Es cierto, vale la pena intentarlo. A lo mejor si tocó el agua, conseguiré alguna pieza sobre lo que está pasando. No perdamos más tiempo, esos sapulines nos alcanzarán. Hagámoslo cuanto antes. Absol tocó el agua. Esto, dime, ¿cómo va Absol? ¿Ves algo? No. No siento nada. No. Maya, qué decepción. No estaría tan preocupada si tuviéramos alguna forma de entender lo que ha pasado. No hemos sacado nada en claro. Y encima hemos pasado mucho tiempo aquí. Si no nos damos prisa, sus sapulines nos alcanzarán. Prepárate cuanto antes y si llegamos a Absol. Oh. O sea, no. De acuerdo, Kitty. Mira, en la consigna, depositar. Esto, esto. Y vamos a sacar. ¿Dónde están mis... Vallas aranjas? Sacar unas cuantas. Que no me fío bastante. Y también este Elite Sears Máximo. Por si veo que son necesarios. También voy a sacar esta. Y bueno, mis Furrys y no Furrys. Hasta que vamos a dejar este capítulo de Pokémon Mundo Misterioso. Exploradores del Cielo. Se está quedando bastante interesante. Con lo que está pasando en estos momentos. Y bueno, ya saben. Si ustedes quieren saber más de la historia. Pueden apoyarme siempre con su like. Comentando. También suscribiéndose. Recuerden que pueden compartir ese video con sus amigos. Para que la familia de Furrys y no Furrys. Siga creciendo cada vez más. Y tengamos mucha diversión en un futuro. Recuerden que la descripción está el canal de Mi Amor. Para que pasen a darle cariño. Pero no tanto porque ya mía. Y también está el canal de varios amigos. Para que chequen su contenido. Que es bastante bueno. Y sin más que decir. Aquí se despide su amigo Derky. Y yo los veré para el siguiente video. Adiós mis Furrys y no Furrys. Sayonara. Adiós mis Furrys y no Furrys.